de la antesala del guerrero Bogarín, una hora antes de las carreras salieron las participantes Varón Escarpia toma la punta rápidamente, ataca Deves Special, corre en el segundo Son One Night You por fuera, Lindoso quedó en el cuarto un poco comprometido y se quedó Vencejo en el último lugar, en las primeras de cambio se fue Varón Escarpia con gran velocidad a la punta, Son One Night You busca por la parte interior Deves Special en el tercero, Lindoso corre cuarto, Vencejo busca afuera para tratar de pasar y acortar la ventaja contra el puntero Vencejo quedó último, 23-1 los primeros 400 metros, Varón Escarpia disparado en el primer lugar allá viene Lindoso por la parte exterior, por dentro el caballo Deves Special con mucha fuerza tratando de recuperarse por la parte interior, entró solo, adelante Varón Escarpia domina la carrera, intenta acercarse Deves Special con buen avance para el segundo pero aún está lejos y aunque vuela el caballo Varón Especial, domina Varón Escarpia Deves Special cae al final, Varón Escarpia se le viene de punta a punta y le pone punto final el número 8 Varón Escarpia, segundo Deves Special, Lindoso tercero y cuarto Vencejo Son One Night You en el último lugar el número 8 Varón Escarpia se le viene de punta a 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 pun